Tu amor es lo más importante que tengo en la vida Si me hablan de amor yo comprendo pues te tengo a ti Mi mundo estaría sin calor si tu no existieras Y por siempre quisiera estar junto a ti No hay nada mejor que sentir la ilusión que te lleva Corriendo profundo moviendo tu fiel corazón Y en esos momentos que voy a caer ya vencida Tu cariño me inspira, vuelvo a amar y a soñar Pues junto a ti se me olvida lo malo del mundo Y una sonrisa delata mi felicidad Me nace mi fe y hago planes mirando al futuro Si anterior no se pudo, hoy es otro cantar No hay dicha más linda que aquella de un enamorado Ella ha pasado su vida y te sientes feliz Quiero vivir la ilusión, siempre estar a tu lado Derrotar las tristezas y al final sonreír Las cosas parecen cambiar, todo es más positivo Y estando contigo el futuro se pinta mejor Hay nueva pasión que renueva mis cinco sentidos Este cambio en mi vida te lo debo a tu amor Pues junto a ti se me olvida lo malo del mundo Y una sonrisa delata mi felicidad Me nace mi fe y hago planes mirando al futuro Si anterior no se pudo, hoy es otro cantar Estando contigo me olvida lo malo del mundo Todo es más bello si te dejo a ti Estando contigo me olvida lo malo del mundo Las cosas parecen cambiar, todo es positivo Estando contigo me olvida lo malo del mundo Termina la tristeza mi amor, todo es felicidad Estando contigo me olvida lo malo del mundo Por eso es que yo quiero estar contigo Contigo me olvida lo malo del mundo Contigo la vida entera yo quisiera vivir contigo Sin ti No hay alegría, todo es tristeza Contigo Todo es color de rosa Si mi vida va a ser moja Las cosas pierden su color Me falta su calor Contigo Yo contigo Tú conmigo Sin ti Contigo La vida es color de rosa Porque contigo soy feliz Bellas son las cosas más hermosas Contigo La vida es color de rosa Tú haces que olvide lo malo del mundo Bellas son las cosas más sabrosas Contigo Toda la vida Toda la vida Toda la vida Gracias por ver el video.